Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wictor ABC iniciando semana de la mano de Dios, que todo salga muy bien 7 de la mañana ya de 19 de septiembre ya es la tercera semana de este mes estamos a la expectativa, voy a estar muy pendiente del pronunciamiento por parte de Prosperidad Social para el pago de ingresos solidario esperamos que la doctora Cielo Ruzinque pues haya tomado, haya visto lo que compartimos si hay una posibilidad de que esta semana inicie aunque ella haya dicho que a finales pero por la operatividad del programa ingresos solidarios o sea de los pagos, puede que esta semana inicie de todas maneras vamos a estar a la expectativa voy a estar pendiente, consultando con los bancos a partir de hoy vamos a ver muchos hogares me comentaron ayer, estuve conversando con ellos al respecto porque hay algunos que tienen acumulados otros que estaban suspendidos, que ya le levantaron la suspensión estábamos en esa labor ahí les estaba explicando lo que se viene y también que están llegando mensajes de texto para robar las cuentas personas en Facebook escribiéndome inclusive a mí para tratar de robar mis cuentas o las redes bueno, ya llegan mensajes, Whatsapp, Facebook y también yo sé que les está llegando a ustedes pero entonces vamos a estar alerta esta semana esperando también que inicien esos pagos pero el boletín de prensa de Prosperidad Social va a ser muy importante o que la directora Cielo Ruzinque se pronuncie al respecto listo, recuerden pagos para bancarizados y no bancarizados es el giro 30 y 31 más acumulados a partir del 24 porque hay algunos hogares que no han podido cobrar y tienen todos sus giros acumulados entonces ya saben que Dios los guarde que pasen esta semana muy bien una semana llena de armonía y de paz en todos sus hogares y que lo importante que inicien esos pagos muy atentos hoy 19 voy a estar consultando de aquí en adelante y esperando que inicien esos pagos cuídense mucho y que pasen un feliz día